nuevamente bueno aquí nos encontramos con un vídeo más con relación al generador de códigos micmon en esta ocasión les traigo un perfil para todos los tiempos pausados anteriores vídeos ya he compartido un perfil para todos los tiempos corridos ahora vamos a complementarlo con este nuevo perfil para poder imprimir nuestros tickets para tiempos corridos como tiempos pausados y lo que recomiendo es contar con la versión 7.12 posterior a las más actuales ya que en un vídeo anterior ya hemos visto los problemas que causan en horarios específicos las versiones anteriores también les voy a compartir el monitor con el que vengo trabajando para ya que en estas nuevas versiones el cambio de formato es diferente a las anteriores ya que ahora el formato para lo que es la fecha y hora de vencimiento es totalmente numérico ya que anteriormente en versiones más antiguas teníamos este tipo de formato que podemos verlo en nuestro equipo micro óptica pasaré a copiar el script y creo un nuevo perfil y como nombre colocaré tiempo pausado lo demás lo dejo tal como está y solo agrego la velocidad que será 3 megas de subida y 3 megas de bajada y lo que es macbook y colocaré 30 días de esta manera ya que es el último plan que manejo y ahora vamos a modificar este fragmento de código aquí es donde colocamos el precio en este caso como ejemplo colocaré 20 pesos será de una hora recuerden no eliminar estas comas o partes del fragmento ya que puede causar problemas ya no les va a funcionar correctamente esto a ver será una hora tiempo pausado lo demás lo dejamos tal como está ahora sí algo importante aquí es donde vamos a definir el tiempo que será en los días de tolerancia que podrán terminarse esta hora los clientes en este caso yo utilizo tres días ustedes pueden colocar un día dos días incluso más días pero en mi caso lo dejaré en tres días esto ya podemos aplicar y aceptar nos quedaría de esta forma ahora sí pasamos a lo que es nuestro generador y vamos a irnos a ver en ajustes configuración y buscamos editor de plantillas ahora en este bloque de código bajamos hasta la parte final y identificamos esto a ver vamos a borrar todo esto y nos quedaría de esta manera solo vamos a guardar listo regresamos ahora sí generamos en este caso serán 10 nada más yo utilizaré usuario más pagos la longitud es opcional pero siempre se recomienda un número mayor en este caso será de 5 el prefijo no lo voy a utilizar a ver el tipo de caracteres utilizaré esto y ahora sí escogemos el nuestro perfil y aquí está el formato del tiempo recuerden que nuestro tiempo dijimos que es de una hora así que coloco uno h en minúsculas siguiendo este formato y ahora solo generamos mandamos a imprimir y aquí lo tenemos pueden ustedes abreviar esto para que no se displace o en este caso el precio hacia abajo a ver vamos a hacer uno nuevo a ver voy a editar esto lo dejaré de esta forma para poder identificar que son de tiempo pausado ahora sí aplicamos y aceptamos y vamos a generar nuevamente realizamos todos los pasos anteriores aquí importante recuerden que es en minúsculas uno h en minúscula ahora sí imprimimos y ya lo tendríamos ahora vamos a bueno esto será ahora de dos horas en este caso cambiamos nuevamente el precio vamos dos horas así vamos aceptamos ahora sí dos h generamos una vez que imprimimos podemos observar que ya el tiempo nos ha cambiado si ustedes se les hace muy complicado en tener que estar modificando este apartado pueden ir creando varios perfiles en este caso le dan copiar ya ustedes modifican bueno en este caso será de dos horas a ver vamos a hacerlo de esta manera una hora un poco pausado van modificando el precio y lo que es el plan que están vendiendo nuevamente un copy modifican precio el plan así así sucesivamente último copiamos lo que es nuestro monitor donde copiamos el script abrimos una nueva terminal pegamos enter revisamos en system scheduler y aquí lo tenemos ya implementado este monitor será capaz de eliminar tanto tiempos corridos como tiempos pausados una vez que los tiempos hayan finalizado que los tiempos